hola bueno pues vuelvo otra vez tú con tu sesión de dulces tradicionales de dulces tradicionales de andalucía vamos a hacer unas almohábanas prender un nombre estaréis pensando bien eso que ahora os vamos a explicar y empezamos bueno empezamos pues en un echamos 250 milímetros de agua 250 de agua 100 de aceite nosotros estamos utilizando aceite de oliva pero bueno el aceite que tengáis y un poquito de sal esto es en un caso no mamá si una ollita en un caso en una ollita pues así a fuego medio no fuego fuerte porque tiene que hervir si a fuego fuerte verdad para que hierva eso bueno mamá esto ya está hirviendo no si en el momento que empieza a hervir yo apago la candela la apaga ya está apagado si y esto lo he hecho en tres veces y ahora tenemos que 250 gramos de harina en tres veces y la echamos en tres veces y con el calor en que la apaga yo voy aquí para que me vaya disolviendo claro para que lo veáis que se disuelve estamos utilizando pues la harina de siempre de toda la vida la de los bizcochos la de repostería le voy un poquillo así para que no y eso no os preocupéis si al principio salen grumitos porque eso normal ya luego se va a desolviendo eso se disuelve eso no os preocupéis vamos a echar otro poquito más eso he hecho otro poquito más mirad un poquito más ahí y sigo moviendo con el calor de bueno pues como veis ya una vez que ya le hemos echado toda la harina se forma como una bola lo retiramos del caso lo pasamos a un bol y ahora le vamos a echar 100 gramos échaselo ya mami le vamos a echar 100 gramos de queso de cabra rallado nosotros el queso que estamos utilizando es esto es el queso de cabra que en contra yo estamos utilizando un semicurado entonces esto con el calorcito se va a ir integrando tengo que poner la mano aquí porque es que si no no se puede no no se preocupe que bien huele madre de dios el queso me encanta es una ratona si si por eso que se va a ir integrando así poquito a poco con el calorcito con el calor de la harina se derrite de verdad y si no se derrite no pasa nada pues ya ve que eso que le dais sino un poquito con el pasapuré y ya está pero vaya que se derrite y ahora le vamos a incorporar si 8 gramos de levadura química vaya la levadura royal por medio sobrecito esto también lo podríamos haber incorporado en la harina pero como nosotros estamos haciendo la receta tradicional de toda la vida pues lo queremos hacer como lo hacían la abuela, la madre y con el calorcito también se va a integrar súper bien la levadura es 8 gramos y el queso es 100 gramos lo ves como se... si si la bola se ve perfectamente que se han integrado todos los ingredientes pues una vez que ya se han integrado todos los ingredientes vamos a esperar a que se enfríe un poco bueno pues mientras la masa se está enfriando un poquito aquí hemos separado aquí tenemos 3 huevos que hemos separado en claras y yemas entonces mi madre y yo como lo hacían toda la vida de Dios mira que brazo ya le hemos montado a mano mira a mano ahí como lo mueve así mira voy a hacer ruido así tengo el brazo ya murillo claro que no pues lo hacéis con la máquina claro pero bueno en un momentito se puede montar ahora una vez que ya hemos montado un poquito las claras porque no necesitamos un merengue no necesitamos eso vamos a añadir las 3 yemas voy para allá perdón que voy a pucharla por este lado ya está ya vamos hasta aquí y ahora los huevos eso tú sin miedo sin miedo esto es para que la masa salga mucho más jugosa si señor porque si le echamos los 3 huevos directamente no van a salir tan branditas a ver como se incorpora claro entonces una vez que ya hemos incorporado las claras con las yemas vamos a continuar bueno pues aquí tenemos ya la masa que se ha enfriado y ahora mi madre le va a incorporar ¿qué? lo que hemos hecho antes con los huevos el merengue con las claras con las yemas eso bueno eran como unas claras si unas claras montañas como unas claras montañas ya pues eso pues ahora eso incorporarlo aquí ya está sin miedo hasta que se incorpore claro que parece que no pero si se incorpore así lo vamos incorporando ahí bueno pues mi madre ya está haciendo la forma entonces ¿cómo la podemos hacer? mira tenéis que mojar las manos en aceite que la tengo yo el aceite aquí porque si no no la voy a poder coger porque es una masa mira mira ¿ves como es? claro pegajosilla pegajosilla porque esto hace que va a salir muy blandita ahí está entonces la he hecho ahí eso hace como una bolita y luego ahí cuando esté en la bandeja pues la plana es que vaya si sale una más grande otra más chica no esperes porque es que como es que esto es una cosa casera artesana tradicional esto no perfección ahí está ¿quieres que haga otra? vale pero que te vean mojándote las manos ah vale pues en el bol yo solo estaba utilizando el aceite de oliva como he utilizado antes no está mal claro mira y ahora cojo un poquito y acoge menos porque me van a salir las tortas más grandes que yo estoy muy usadera la armónica me pasa igual empiezo con chica y termino con las gordas y las croquetas igual ahí ahí muy bien así mira cada vez va a salir medio bueno pues cuando ya lo tengamos todas os la enseñamos bueno pues mi madre ya ha hecho aquí ya las almohabanas aprender un nombre y ha salido más lo que pasa que cuando ya horneemos esto podemos hornear más esta la vamos a hornear a 180 grados calor arriba y abajo unos 20 minutos bueno pues mirad que pintón yo la he tenido más de 20 minutos porque hay que esperar que se ponga así doraita por debajo y por la parte de arriba entonces ahora vamos a ir con la decoración la decoración lleva canela molida y yo le voy a echar una miel que es de aquí de Málaga de la sierra pero bueno la que tengáis también si queréis le podéis echar un poquito de mermelada porque como veis la masa no lleva azúcar entonces la decoración hay que darle un poquito de dulzor pues venga mamá va a decorar pues nada vamos a decorar todo el arte del mundo bueno os quiero contar antes que se me eso no lo pasará que la canela estaba buenísima en el siglo XVI o sea ya en la edad media en el archivo histórico del ayuntamiento de Antequera ya hablaban de este dulce pero ellos le llamaban molletes reales y luego en el zoco eso ahí ahora con la cuchara así en el zoco de Jerez pues dice que allí también eran muy típicas estas dulces las mojabanas y que dice que desde allí no te podías venir de Jerez sin probarla o sin traerla así que imaginad que ya en la edad media hacían este dulce como podéis comprobar somos una de las primeras bueno porque hay muy pocos vídeos de esto ¿no mamá? hay muy poquísimos vídeos pero digo mamá rescata estos dulces tan ricos para que lo podáis hacer en casa es que la miel está súper buena mira sale súper espesota pero bueno como no tiene azúcar podemos permitirnoslo además la miel es muy sana esto pues yo sigo y eso y vamos a hornear otra bandeja porque es que a nosotros nos han salido 30 sí ya depende si la haces un poquito más grande pues saldrá un poquito menos bueno pues mirad qué pintón qué rico madre mía con la canela la miel esto rico que esto es un dulce de toda la vida de salud ¿verdad? ahí está que no se pierda los postres típicos de nuestras abuelas bisabuelas bueno esto no se pierda compartir el vídeo eso y si lo hacéis mandando fotitos bueno mi madre va a probarlo yo voy a hacer lo mejor del mundo que es probarlo eso vaya a mí ya me ha puesto una más pequeñita pero bueno tendrá que llamar grandecita pues ya vimos la operación bikini están como grandita ¿no? riquísima mira que la probaba ese pero están buenísimas buenísimas bueno pues venga vamos a seguir subiendo más recetas dulce andaluce de toda la vida que no se pierda compartir el vídeo mandarnos fotitos y nos despedimos con muchos besitos dulce chau